Ante las malas condiciones en algunas vías de la ciudad de Loja, como es el caso de la vía Loja-Cuenca-Barrio Carigán-Sector Unimax, que según los transportistas llevan varios meses con ese problema, les ha llevado a suspender el servicio de transporte urbano por unas horas, puesto que el acceso era complicado y los vehículos sufrían daños. Esta problemática ha llevado al municipio de Loja a intervenir este tramo de la vía antes mencionada y de esta manera mejorar los accesos a los barrios y la ciudadanía no se vea perjudicada con el servicio de transporte urbano. Bueno, la decisión del municipio que haya tomado para arreglar este tramito de vía que es aquí en Carigán, yo la veo de excelente manera, porque esto ya viene pasando por lo menos un medio año, así en pésimas condiciones, aunque no sea la competencia del municipio, pero yo creo que la ley tampoco le prohíbe de que intervenga en estas vías, porque esta es área urbana, esta no es área rural, y qué bien porque estén arreglando esta vía, porque aquí es una vía en pésimas condiciones. Sin embargo, los conductores solicitan a las autoridades mayor preocupación e intervención en las vías, puesto que sus vehículos se ven afectados. Más o menos que se preocupen, que se preocupen más por el mantenimiento de las vías, porque a nivel de, digamos, toda la provincia se ve que hay bastante descuido. Por su parte, Jorge Herrera, presidente de la compañía de transporte Urba Express, lamentó esta situación de suspender el servicio, pero que no pueden continuar circulando por las vías en mal estado, e incluso se podrían suspender otras líneas. Lamentablemente, todas las rutas por donde circula el transporte urbano, entendiéndose que son las arterias principales de la ciudadanía, no afecta solo al transporte urbano, afecta a toda la ciudadanía, al sector del taxismo, pero como transportistas hemos tomado esta iniciativa, en vista del perjuicio que estamos teniendo en nuestras unidades, de suspender el servicio. Ya se lo hizo anteriormente en el sector de Plateado, los eucalitos, justamente por el mal estado. Lamentablemente, hay otros barrios que a lo mejor el día de mañana se quedarán sin el servicio, como es el sector o el barrio, la ciudadela de la Julia Ordóñez. También hemos venido pidiendo por numerosas ocasiones que se arregle. Son dos calles que lamentablemente no pueden ser arregladas hasta el momento. Para La Minga TV informó Erwin Morocho.